La monarca española está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance, hace varios años que el cuidado del medioambiente ocupa un lugar central en la agenda de las casas reales de Europa. En España, la reina Sofía ha sido una de las principales abanderadas en esta causa y, ahora, está acompañada por sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes representan a las nuevas generaciones. De hecho, el próximo sábado 5 de junio será la primera vez que las hijas del rey Felipe presencien un acto juntas sin sus padres. En la misma fecha en que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ambas se sumarán a un grupo de 35 jóvenes para dar cierre a la campaña internacional UNAR. Este evento se llevará a cabo en la Reserva Natural Ayedo de Montejo en la Sierra del Rincón de Madrid. Allí, las nietas de la reina Sofía plantarán seis árboles para finalizar la iniciativa que comenzó en 2019. Cabe destacar que ésta no será el único acto en el que la princesa Leonor y la infanta Sofía estarán sin sus padres y tampoco será la primera vez que las veremos comprometidas con una causa ecológica, una de las tantas iniciativas que lidera la monarca española. Lo cierto es que en los últimos años, la reina Sofía, a través de su fundación homónima, demostró un estrecho vínculo con los proyectos ambientales realizando colaboraciones para detener la contaminación. Pues, en febrero pasado, firmó un acuerdo con sus plásticos para disminuir el consumo de plástico y alentar una nueva economía basada en el reciclaje. La madre del rey Felipe formó parte de una reunión telemática en la que su fundación hizo una donación de 180.000 euros para que se pueda llevar adelante el proyecto. Su objetivo es generar conciencia sobre residuos cero, un plan en el que también se involucraron sus nietas, ya que en el colegio donde cursan sus estudios establecieron una nueva normativa para que los estudiantes utilicen para sus almuerzos envases reutilizables. ¡Suscríbete al canal!